Hola, muy buenos días a todos ustedes. Un abrazo a todo corazón del pastor Juan Morales y su esposa Socorro Rosales Belmán y de la Iglesia Sacerdotal de Jesucristo con una palabra el día de hoy para ustedes que quieren buscar del Señor y tener un encuentro con Él. Es bien importante la Santa Cena. Hoy quisiera hablar de la Santa Cena. Algo rápido para que ustedes se puedan nutrir y poner la mirada en el Señor con más dedicación y pasión. Dice en 1 Corintios 11 23. Nos está hablando de la Santa Cena. Dice porque yo recibí del Señor lo mismo que yo os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomar y comer. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Diciendo esta copa es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la cueváis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebás esta copa, la muerte del Señor procamáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando reunáis a comer, esperados unos a otros. Si alguno tiene hambre, coman su casa para que no reunáis para juicio. Los demás asuntos los pondré en orden cuando lleguen. Es un mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Pero esto es bien importante saberlo porque el practicar la Santa Cena no es una cosa de juego. Es una cosa de reverencia, de amor y de saber que ese pacto nos lo dejó el Señor para nosotros tener libertad en él y deshacer toda actimaña de Satanás. No hay otro pacto más grande que el de Señor Jesucristo. De manera que al practicarlo, al hacerlo, hay que discernirse y si están mal en alguna área estás, tú sabes y Dios sabe que están mal. Ponga esas cuentas en ese momento con el Señor y participe de la Santa Cena porque no hay nada más poderoso, no hay ningún demonio que pueda soportar ese pacto. Espero que sea de gran bendición y poder extender más ampliamente este mensaje. Podríamos hacerlo en la iglesia sacerdotal de Jesucristo el día que usted nos visite en la calle San Antonio número 13 entre Hidalgo y Morelos, el maravilloso pueblo de Pénjamo, Guanajuato. Dios me los bendiga.